Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disbiosis o desequilibrio de la microbiota intestinal. Un padecimiento muy común. Bueno, nos referimos a que si tenemos un tubo digestivo mal cuidado, poblado de bacterias y hongos oportunistas y patógenos, en particular puede ser la cándida albicans. Y también, si este tubo digestivo está contaminado por alimentos mal digeridos, pues corremos el riesgo de que se quede atascado por materia fecal tóxica. Esta situación puede provocar desequilibrios y trastornos de distinta gravedad. En concreto, se puede sufrir estreñimiento habitual, gases, diarreas, inflamaciones de distinta índole, incluso alteraciones en la piel, cambios de humor, o puede haber enfermedades más graves como una colopatía funcional, una diarrea sangrante o incluso cáncer de colon. Nos dicen constantemente, ¿no? En base a indicios, por ejemplo, cuando se hace una autopsia, se comprueba que el colon de la persona fallecida se encontraba muy atascado por excrementos. De ahí viene el famoso dicho de, la muerte empieza en el colon, si no está limpio, ¿no? Sencillamente está con mucho material sucio, que va impidiendo su buen funcionamiento, se va pegando como si fuera un tapiz. Hasta que posiblemente esa tapiz va engordando, va engrosando, y de pronto, pues, el tránsito ya del producto alimenticio no se da, se queda atascado. Entonces, un intestino sucio conlleva el riesgo de tener un sistema inmunitario deficiente. Sí afecta al sistema inmune, por supuesto. Se es más vulnerable ante enfermedades infecciosas o ante enfermedades inflamatorias. Claro que están relacionadas con el aparato digestivo, incluso con el respiratorio, incluso con el urogenital. Ahí vamos a tener problemas por tener un intestino sucio. Además de tener el colon, digamos, enfermo, también es un factor desencadenante de trastornos emocionales. Aunque poca gente lo sabe. Pero las células del intestino producen el 80% de la hormona del buen humor, o sea, la serotonina, pues se producen en el intestino. Y si el intestino está mal, pues definitivamente el carácter también se ve alterado negativamente. No está bien la persona, se encuentra con molestias, de mal humor, irritable. De alguna manera, nos dicen constantemente que el intestino es nuestro segundo cerebro. Así que, pues hay que cuidarlo muy bien. Hay que cuidar, desde luego, bien el tubo digestivo. Bueno, pero el intestino no es, digamos, una chimenea que haya que deshoyenar, ni una tubería que haya que desatascar. De hecho, claro, sabemos que es más delicado y a la vez no es tan complicado, es más sencillo. Por lo general, no deberíamos de hacer nada. La madre naturaleza lo ha previsto ya todo. Un ejército de miles de millones de microorganismos que pueblan el colon. El colon es el último tramo del intestino, justo antes del recto. Que día y noche lo protegen, protegen el colon y lo limpian, impidiendo que las bacterias y levaduras dañinas se desarrollen e invadan la zona. Los microbios del intestino son muy numerosos. Hay hasta 100 veces más que células nerviosas tienen el cuerpo, es decir, unos 100 millones de millones. O sea, lleva 14 ceros al número, imagínense. Este inmenso ejército recibe el nombre de, entramos al tema, flora intestinal. También se le llama microbiota. Quizá el término flora no sea tan preciso, ¿no? Cuando se aplica al intestino. Pero lo que pasa es que hace referencia al número de especies de bacterias y levaduras. Mínimo hay 200 tipos de bacterias y levaduras. Ahí habitan. Igual que como ocurre en los jardines botánicos. Y cada persona tiene su propia flora intestinal, tan personal como si fuera su huella dactilar. Entonces cuidar su propio jardín es responsabilidad de cada persona. Habrá que desembrarlo con frecuencia. Eliminar lo malo, ¿no? Que tenga. Estarlo abonando constantemente. De lo contrario, se va a convertir en un horrible y nauseabundo vertedero. Refugio de especies nocivas que pueden provocar enfermedades. Los malos oleros no son normales, ¿eh? La función principal del colon es fermentar los alimentos que no se han digerido completamente para extraer los últimos nutrientes y hacer que pasen a la sangre. Cuando el colon está sano y funciona bien, solo quedan residuos inutilizables que se evacúan con regularidad y que no deben de desprender mal olor. Por el contrario, en presencia de bacterias y levaduras nocivas, el tránsito se altera produciendo estreñimiento o bien diarrea y los residuos alimentares huelen muy mal. Además, cuando se tiene mala digestión, aparte de que es desagradable en sí mismo, nuestro organismo no puede extraer los nutrientes de la comida de manera satisfactoria. Hay que hacer algo al respecto. De lo contrario, se puede tener a llegar a un déficit nutricional o incluso una carencia nutricional porque el intestino no está en buenas circunstancias, no está en buenas condiciones. De esto se trata, ¿no? De que el intestino, pues, se encuentre correcto para que la función digestiva también sea adecuada, sea correcta, sea eficiente y los nutrientes pues lleguen a su destino, ¿no? A las células orgánicas que lo requieren para continuar con nuestra actividad, ¿no? Con nuestra vida. Hay que reconocer cuando esto está incorrecto para poder, desde luego, buscar la resolución. Por ejemplo, cuando hay disbiosis intestinal, habrá que entender en resumen que es un desequilibrio en la microbiota intestinal. Eso es lo que da lugar a una disbiosis, que es el tema de hoy, donde las bacterias beneficiosas disminuyen en número. Eso permite que las bacterias y hongos que son perjudiciales, como la cándida albicans, se multipliquen de manera descontrolada y ahí viene la alteración. La persona puede padecer entonces candidiasis intestinal, porque es una proliferación excesiva de este hongo, cándida albicans, en el tracto gastrointestinal. Y así, eso conduce a una infección que se llama candidiasis intestinal. Bueno, esto puede causar problemas digestivos, como fatiga, cambios en los patrones del sueño, y hay más síntomas todavía que hay que ir enumerando para ir reconociendo el padecimiento. Mala digestión es lo que ocurre cuando no tenemos nuestra flora intestinal reforzada, fuerte, regulada. Hay problemas digestivos, la mala digestión de los alimentos puede conducir a que se padezca de gases, de hinchazón, de diarrea, de estreñimiento. Bien, vamos a enumerar cuáles son los síntomas y signos cuando tenemos disbiosis intestinal. O sea, cuando hay desequilibrio en la microbiota intestinal. Hay una alteración en la proporción normal de las bacterias beneficiosas y las que son potencialmente perjudiciales en el tracto gastrointestinal. Hay diarrea, ya lo mencionamos, hay estreñimiento. Eso significa que hay cambios en la frecuencia y la consistencia de las heces. Hay hinchazón abdominal, que es una sensación de distensión y aumento del tamaño abdominal, los vemos más barrigones. La tulencia, pues es cuando hay una producción excesiva de gases. También se padece de dolor abdominal. Ya sabemos que cuando hay dolor abdominal, hay malestar, hay dolor en la misma región, en la región abdominal. Problemas digestivos como la indigestión, que significa que hay dificultad para digerir los alimentos. Se presenta una acidez estomacal, un reflujo ácido, una sensación de ardor en el pecho. Pueden estar presentes náuseas y vómitos también. Puede presentarse moco en las heces. Eso ya está indicando que hay una inflamación en el tracto gastrointestinal. Hay otros síntomas también, como fatiga, una sensación persistente de cansancio. Se presentan dolores musculares y articulares. Y mencionaba mucho este punto tan importante que cuando se tiene esa falta de flora intestinal, donde predominan las bacterias y hongos que son dañinos, ya no hay quien defienda, ¿no? Entonces proliferan, infectan. Pero es muy importante siempre mantener la flora intestinal, pues, lista, ¿no? Despierta, siempre equilibrada, siempre bien regulada. Sí, porque incluso se nota en la piel, ¿no? Empiezan las erupciones cutáneas, como el eczema y otros trastornos cutáneos. Hay picazón. Hay esa sensación de picazón en la piel. Y los problemas inmunológicos, porque se ve alterado el sistema inmunológico también. Hay alergias, hay sensibilidades alimentarias. Ah, si hay mayor susceptibilidad a las infecciones, porque no estamos defendidos por la flora intestinal. Esas bacterias veníficas, ¿no? Que tenemos que cuidar. Hay que ver por qué las perdemos, ¿no? Es muy importante. Síntomas hay muchos, ya vimos, ¿no? El por qué la causa puede ser el uso de antibióticos. Ya ven que los antibióticos son medicamentos diseñados para matar o inhibir el crecimiento de bacterias. Quizás son esenciales para tratar infecciones algunas, ¿no? Pero afecta a las bacterias beneficiosas en el tracto gastrointestinal y es cuando se presentan los desequilibrios. Asimismo, cuando hay una dieta pobre en fibra. Una alimentación donde, pues, no se incluye la fibra, puede contribuir a la disbiosis. O sea, desequilibrio, ¿no? En la flora intestinal. Las bacterias beneficiosas dependen de la fibra como fuente de alimentos, si no lo sabía. Tan fibra para alimentarse. Entonces, una dieta rica en alimentos procesados y pobres en fibra, pues, alteran la composición de la microbiota intestinal. La empobrecen. A veces consumimos mucha azúcar, muchos alimentos procesados. Las dietas ricas en azúcar y alimentos altamente procesados, pues, son las que favorecen el crecimiento de bacterias y hongos perjudiciales. Perjudicial. O el estrés, también tiene que ver las emociones, el estrés, el estrés crónico. El estrés prolongado afecta la función intestinal. Y también afecta, quizás no lo sabía, la composición de la microbiota. Entonces, favorece la proliferación de microorganismos perjudiciales al estar estresado de manera crónica. Algunos fármacos, también hay que considerarlo, como los antiinflamatorios no esteroides, los inhibidores de la bomba de protones, bueno, es una categoría, y otros fármacos, pueden afectar la microbiota intestinal. Hay que informarnos más al respecto. A veces uno se expone a sustancias tóxicas. Pueden ser ambientales. Pueden ser en los alimentos. Eso afecta negativamente la salud de la microbiota intestinal. En fin, es lo que vamos a tener el día de hoy. Cómo resolver cuando la flora intestinal está muy disminuida, está muy alterada, muy destruida sería, ¿no? Muy afectada. Y todo esto sucede. Y vamos a ir mencionando más síntomas y signos para estar bien claros y bien entendidos. De que punto muy importante es tener bien nutridos, bien alimentados a estos defensores de nuestro organismo, ¿verdad? Bacterias benéficas que están ahí exactamente proporcionando una ayuda muy especial, ¿no? Y muy permanente. Cuando no están, pues, estamos desprotegidos. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de esta situación, ¿no? Que a veces estamos, decimos, de manera muy simple y sencilla. Estamos muy fermentosos, ¿no? Mucha gasificación, mucho mal olor, mucho aliento incorrecto, fétido, apestoso, ¿no? Que nos sale de encaderucto, digamos, porque hay mucho gas. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atentos a los síntomas para poder determinar qué tipo de plantas vamos a ocupar. Porque sí afecta en otros aspectos, ¿eh? No solamente que el problema digestivo. Sí, tomamos una sensibilidad alimentaria, ¿verdad? O sea, nos ponemos muy sensibles o hipersensibles con los alimentos. Cuando tenemos esas reacciones adversas, pues, ¿qué incluye? Hinchazón, ¿no? Malestar abdominal. O tenemos síntomas alérgicos como picazón en la garganta, ¿no? ¿Se ha fijado? Que es como lo que nos queremos rascar. Pero es por dentro, en la boca también, en el paladar. Da esa como comezón, ¿no? Incluso podemos llegar a tener problemas urinarios. Aumenta la necesidad de orinar. Y luego cambios en el color o en el olor de la orina. Son problemas en la eliminación de toxinas que tienen que ver con esta situación. Incluso hay dificultad para concentrarse, ¿no? Porque la inflamación crónica afecta la función cognitiva. Cambios en el apetito también. ¿Sí? Se nos empiezan a antojar deseos. Se nos empiezan a antojar alimentos poco saludables. Antojos como inusuales. No nutritivos. Mal aliento, ¿no? La litosis. Se aleja la gente, ¿no? De nuestra cercanía. Porque tenemos un aliento que causa rechazo. Todo esto hay que atenderlo bien, ¿eh? Sobre todo estar atento a los factores. Hay que consumir fibra. Hay que evitar la automedicación de antibióticos. Hay que evitar el consumo excesivo de azúcares, ¿no? De alimentos procesados. Hay que relajarse. Hay que evitar el estrés crónico. Bueno, todo esto es importante para recuperar la salud pronto. Y en las plantas tenemos el gran beneficio de que vamos a aportar plantas que son para regenerar o regular la flora intestinal. ¿Por qué? Porque la alimentan, ¿verdad? Quitan las bacterias que son malas y a las que son buenas las fortalecen, las nutren. Le llamamos prebióticos y probióticos. O sea, les damos alimento. Las mismas plantas son su alimento. Tienen nutrición. Tienen vital nutrientes que pueden aprovechar. Quizá las poquitas bacterias buenas que tengamos para que se reproduzcan pronto y tengamos una buena colonia ahí. Bien fortalecida para que nos defiende, para que siga funcionando de manera muy correcta. Está con nosotros Maximino. Ya lo conocemos. Que nos platique más acerca de qué utilizar en este tipo de casos y qué planta nos sugiere. O qué suplemento, ¿verdad? Para atender este tipo de situación que a veces agobia bastante o bastante gente. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Pues les voy a mencionar un suplemento que nos puede funcionar de maravilla. Realmente tiene múltiples beneficios para nuestro sistema intestinal. Todo nuestro tracto digestivo se va a ver beneficiado, enriquecido por el carbón vegetal activado. Bien, pues cabe recalcar que las acciones benéficas que tiene sobre nuestro cuerpo son demasiadas. Principalmente porque este no solo nos va a ayudar a estructurar un ambiente más favorable para la microbiota intestinal. Y que además, pues esta se multiplique con éxito. Y sobre todo, pues mantenga sus niveles adecuados. Para que así nosotros podamos alcanzar un equilibrio general del cuerpo. Es importante cuidar estas bacterias benéficas para el organismo. Ya que van a evitar que otros microorganismos, pues colonicen. Pero el carbón activar, el carbón va a ayudar también para que nuestro cuerpo, a la hora de que presenta alguna dificultad, algún problema. Dentro del sistema digestivo, pues este actúe de forma realmente rápida. Es una maravilla para corregir la inflamación abdominal. Esta clase de inflamación, pues no solo se va a presentar de forma inmediata al momento de la ingesta. No tiene por qué ser así ni a corto plazo. Esta se puede presentar incluso una hora después si es que la digestión está presentando problemas para que esta se realice de forma adecuada. Y en su gran mayoría de casos, la inflamación provoca que las personas afectadas, pues suelten muchos gases. Y esto por supuesto que nos va a hacer sentir de manera incómoda. Porque llega a durar periodos prolongados de tiempo bastante largos. En el cual la persona, pues llega a soltar bastantes flatulencias o eructos. Es en estos casos donde tomar carbón vegetal activado es muy importante. Ya que va a favorecer a que la digestión sea la adecuada. Y que el intestino delgado encargado, pues de continuar con el proceso digestivo. Sea capaz de absorber de manera adecuada todas esas vitaminas, los minerales. E incluso proteínas que obtenemos de forma directa de los alimentos. Cuando una persona padece de mala digestión, tiende a padecer también de extrañimiento. Y esto nos afecta de múltiples maneras. Principalmente, pues no permitimos que el cuerpo deseche aquellos desperdicios. Y posteriormente estamos acumulando materia fecal. Claro, no es algo que nosotros deseemos hacer. Sino que por problemas digestivos estamos sufriendo de esta afección. Pero hay que pensar que al estarse acumulando a las heces, pues también se están endureciendo. Y están provocando una mayor retención. Esto puede generar una acumulación de toxinas dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces cuando sufrimos de extrañimiento, pues este nos está generando ansiedad. Porque nos bloqueamos de la desesperación que estamos ya sintiendo. De aquella impotencia de que no encontramos alguna solución. Sin saber que el carbón vegetal activado va a ser de nuestros mejores aliados al momento de combatir esta afección tan molesta. Ya que además de que va a favorecer a que la digestión sea adecuada, nos va a permitir que el sistema digestivo en general se limpie. Ya que también el carbón vegetal activado va a favorecer a la eliminación de toxinas. Esto nos va a ayudar a purificar nuestro cuerpo de forma general. Lo cual nos va a traer importantes beneficios para la piel. Simplemente usando el carbón vegetal activado. Esta acción de eliminar toxinas es muy importante para nuestra piel. En general, no solo para el área de cutis, que es el área del rostro, sino para la piel en su totalidad. Recordemos que este es un órgano. Y es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Ya que cuando nuestra sangre igual viene desplazando a una cantidad importante de toxinas. Va ocasionando que la piel se manche. Llegan a aparecer bastantes granos. E incluso se llega a sufrir de resequedad. Además de que esta se puede ir fragilizando. Podemos emplear el carbón vegetal activado. Incluso en forma de cataplasma. Sobre el área que nosotros consideramos que se está viendo afectada. Es por eso que es muy popular aplicarlo sobre el rostro. Principalmente lo llevemos a ocupar cuando se sufre de acné o algún enrojecimiento. Para que esta actúe y atenúe la piel o la zona que se está viendo afectada, dañada. Y así lograr devolver incluso su brillo natural. Sin necesidad de que nosotros usemos algún producto químico extra. Ya que el carbón vegetal activado es un excelente purificador. Adelante maestro. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Le recomiendo así que nos proporcione un correo electrónico. Para que una vez que esté elaborada la fórmula. Pues se la mandemos a ese correo electrónico que usted nos puede indicar. A cual le conviene que le llegue. Y con gusto. A ese correo electrónico vamos a mandar su fórmula. Ahora, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal con suplementos para tener el padecimiento del día. De lo que estamos platicando. Ya estructurada, ya testimoniada para que usted tenga una fórmula muy segura. Muy efectiva y muy certera. Una fórmula de plantas. Que la colocamos también. Aparte que la mencionamos aquí al aire. También la colocamos para que si más tarde quiere buscarla. La encuentre en nuestra página. Ahí la colocamos. En la página de nosotros. Con la gran ventaja de que ahí está disponible para que usted la vea. Y también usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Para que le llegue a cualquier parte de la república donde tenga su hogar. Con la gran ventaja de que el envío, el flete, no tiene costo. Así que conviene. Le doy a la página pues para que la visite. La siguiente. Te puede comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. Puede usted comunicarse a través de ex ante Twitter. Con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. También en Instagram puede ver los contenidos con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. También hay repetición de este programa que estamos transmitiendo en este momento. Hay una repetición a las 9 de la noche. La página para que usted escuche la repetición es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, Ciudad de México. La dirección es calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anota el teléfono para comunicarse en este momento 5515490061 5515490061 Tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México. Está ubicada en República de Guatemala número 10. Interior 122, primer piso. Subiendo junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México. Queda atrás de la Catedral Metropolitana. Anota el teléfono para informes. 552127 8544 552127 8544 Metro Cercano, Metro Zócalo. En Charco, Estado de México. Tienda autorizada. Está ubicada en la Villa Coctemo 36. Entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarribas, Estado de México. Anota el teléfono para informes. 5559 82 73 72 5559 82 73 72 En Charco, Estado de México. En Charco, Estado de México. Ahora, en Texcoco, también Estado de México. Tienda autorizada. Ubicada en Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso. Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Y a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México. Está frente a Coppel. El teléfono. 5956 88 67 76 Mencionamos de nuevo. 5956 88 67 76 Texcoco, Estado de México. Ahora, en Naucalpan, Estado de México. Tienda autorizada. Ubicada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. No se lo olvide. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono para informes. 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 En Naucalpan. Bien. Esos son nuestros patrocinadores que estamos mencionando sus datos el día de hoy. Ahora vamos a elaborar la fórmula herbal con suplementos. Ya vimos que la disbiosis intestinal o lo que es un desequilibrio de la microbiota intestinal. La flora intestinal está destruida. Demasiado pobre. No está ayudando en nada cuando su trabajo es muy importante porque mantiene a raya a las bacterias, o sea, los gérmenes que nos causan enfermedades. Crean un buen escudo protector contra esos gérmenes que causan padecimientos. Le decimos que es flora intestinal benéfica, o sea, es buena. Es nuestra aliada. Bueno, veamos qué sucede cuando nuestra microbiota intestinal, o sea, nuestra flora intestinal, pues está derrumbada. Bueno, hay diarrea o estreñimiento, que son cambios en la frecuencia y la consistencia de las heces. Hay hinchazón abdominal, que es esa sensación de distensión y aumento del tamaño abdominal. Se presenta flatulencia, que es la producción excesiva de gases. Un dolor abdominal intenso, malestar o dolor en la región abdominal. Indigestión también se presenta, que es eso, dificultad para digerir los alimentos. Hay acidez estomacal, que es el reflujo ácido y esa sensación de ardor en el pecho. Presencia de náuseas y vómitos, pueden estar presentes en casos más graves, más severos. Mucosidad en las heces, moco en las heces, también se presenta. Y hay una mayor susceptibilidad a infecciones, o sea, nos vamos a estar enfermando tristemente con mayor frecuencia, lo cual, por supuesto, es indeseable. Al contrario, ¿verdad? Hay que recuperarnos pronto, en lo que se refiere al restablecimiento de esta flor intestinal, para estar más protegidos, más salvaguardados. Hagamos la fórmula, entonces. De plantas son las siguientes, anotamos. Menciono de nuevo. Mezclamos, diente de león, stevia, rosa de castilla, eneldos, malva silvestre, tetepehuan. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor y que hierva 10 minutos. Si, hay que estarla tomando antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora los suplementos que vamos a ocupar. Elaboremos la fórmula. Utilizamos FOTI. Lactobacilos acidófilos. Aspartato con complejo B. Carbón vegetal activado. Mencionamos de nuevo. FOTI. Lactobacilos acidófilos. Aspartato con complejo B. Carbón vegetal activado. Bien. De estas cápsulas, hay que tomar una de cada una. Y hay que tomarlas antes de cada alimento. Ventura de cada una, antes de cada alimento. Si, la gente que no descansa, que no duerme bien, que está agitada, está estresada, está nerviosa. Bueno, agregamos pues el suplemento adicional que es el elixir que contiene acachul. Acachul, el elixir que contiene acachul. Un elixir que relaja, tranquiliza, equilibra, buen balance en las emociones. Ya lo verá. Excelente el acachul. La clave es 54-33. 54-33, se toma un vasito dosificador. En la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. En la mañana, un vasito dosificador a levantarse, antes de acostarse. Otro vasito dosificador, diariamente. Es excelente el acachul. No se lo olvide, llámenos en este momento, ya estamos, esta fórmula ya está completa. No se lo olvide marcarnos a nuestro teléfono para que le demos fórmulas herbales. ¿Verdad? Las elaboramos para usted en este momento. Si nos llama, el teléfono no se lo olvide. 55-51-668-940. Nuevamente, 55-51-668-940. Llámeme, yo le contesto y luego su fórmula. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a elaborar fórmulas herbales para las personas que nos están marcando vía telefónica, están comunicando con nosotros. Y con mucho gusto vamos a hacerles las fórmulas que nos requieren. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Felipe. Bien, Felipe, adelante, te escucho. Sí, mire, este, voy a tratar de plantearle mi caso. En el 2012, sufrí un accidente de cervicales. Sí. Y según el cirugano que me operó, tuve subluxación en C2 y C3. Sí. ¿Qué más? Quedé el cuadrapeño que te he tirado, me mandaron a terapia por siete meses. Sí. Y pues sí, logré, logré levantarme y caminar un poco deambular. Sí. Pero ahora con el tiempo, en lugar de recuperar, me estoy empeorando. O otra cosa, en el 2017 me volvieron a operar. Ah, en la primera operación que me hicieron, me pusieron un alambre para fijarme. Ajá. Y en el 2017 me volvieron a operar otro médico. Sí. Me quitó el alambre y me puso una placa al lado izquierdo del cuello. Sí. Pero en lugar de recuperarme, yo he estado empeorando cada vez mi movilidad. Ya tengo mucha rigidez, cada vez más y más rigidez, contracturado, así, ando muy encorvado. Sí. Y pues quiero ver a usted que me dé su opinión, me dé su diagnóstico. Yo pienso que es que contractura, mucha espasticidad, mucha rigidez en todo mi cuerpo. Bueno, es obvio que tengo un problema aquí, músculo esquelético, ¿verdad? Sí, ese problema es. Sí. Y ¿qué le iba a decir? Antes el cuello, cuando lo empezaba, me bloqueo de cuello, a veces ando bloqueado, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Me mejoro un poco cuando me ponen inyección de desametazona con complejo B. Sí. Pero me dicen el doctor que me hace daño la desametazona inyectada. Pero es la única forma que dos, tres días ando mejor. Puedo mover un poco más mi cuerpo y mi cuello. Bueno. Con inyección de desametazona, pero que me hace daño. Entonces, por eso quiero otra opción, otra alternativa, que no me haga daño, ¿verdad? Sí, es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer una fórmula para fortalecer bien el sistema musculomuscular. De esta manera, fortaleciendo, pues va ganando más fuerza, más poder. Yo creo que es obvio que yo creo que tengo fibrosis, ¿verdad, doctor? ¿Fibrosis? No, no, no puede decirse eso. Lo que pasa es que los tratamientos que ha seguido no se han enfocado a fortalecer los huesos. Y hay que fortalecerlos para que su... Todo lo que son los músculos, los tendones, los ligamentos. Sí, eso es lo que hay que fortalecer, básicamente, para que no tengas recaídas tan fuertes, tan severas. Es lo que voy a hacer, mira, voy a hacerte una fórmula para fortalecer bien tendones, músculos y huesos. Sí, doctor, además tengo otros problemitas, tengo cataratas también. Sí, dime. ¿Eres diabético? No. Bueno, ¿qué más dime? Tengo cataratas, tengo la presión alta y tengo triglicéridos altos, que es más o menos lo que me han diagnosticado. Ajá, ¿qué edad tienes? 61. ¿Cuánto pesas? 87. 87 kilos. ¿Y tu estatura? 1.70. 1.70, bueno. ¿Tengo sobrepeso? Pues, no mucho. No. No es para que te esté afectando de la manera que te está afectando. Ese es un, ese golpe añejo que hay que estar buscando que se fortalezcan los huesos, los tendones y los ligamentos. Entonces, tengo miedo que al rato ya pierda mi movilidad, que al que me ya quede postrado, que se revierta eso. Esperamos que no, vamos a buscar, vamos a buscar que haya movilidad y haya más resistencia. Anota pues la fórmula, vamos a, ya la elaboré ahorita que también estamos platicando. Utilizamos lo siguiente, utilizamos bambú chino, cola de zorra, barayma, damiana de san luis, fenogreco, mangle rojo, borraja. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Vamos anotando, linaza, aceites de linaza, bacalao y omega 3, son 3 aceites en una cápsula. Utilizamos chlorela. Levadura de cerveza también. Acaí. Fueron los siguientes, aceites de linaza, bacalao y omega 3. Chlorela. Levadura de cerveza. Acaí. De estas cápsulas, una de cada una, las tomamos antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién? Antonio Torres. Antonio, adelante, te escucho. ¿Qué tal? Mire, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el día, el fantier, que estaba escuchando los programas, y usted pasó una narración de los daños hepáticos. Sí. Lo cual mi papá es, bueno, tiene ese síntoma. Dame sus síntomas para hacerle su fórmula. ¿Qué síntomas tiene él? Mire, hace dos años, él se le trataron unas úlceras. ¿Úlceras dónde? Gástricas. ¿Úlceras gástricas, sí? ¿Luego? Sí, úlceras gástricas de ahí, pasó el tiempo, y fue otra vez a su clínica, donde lo estaban atendiendo, y le diagnostican que él tiene cirrosis hepática. Cirrosis hepática, ¿sí? ¿Luego? Así es. Y donde, pues, obviamente, pues yo al escuchar todo lo que usted estaba diciendo, todos los síntomas que usted dijo, son los síntomas que tiene mi papá hace ya tiene una semana, que no tiene mucho apetito, mucha, este, tiene mucho sueño, mucha debilidad. Sueño, debilidad. El estómago se le inflama, tiene náuseas, escalofríos, mucho frío, o sea, baja potencia de su ritmo habitual. Sí, sí, su actividad. Oye, ¿y este, él fue alcohólico? No, a él no fue alcohólico. A él le dicen y le diagnostican que por parte de todo el medicamento que tomó para su hipertensión y para su diabetes, le hizo daño, él tomaba mucho el captopil. ¿Es diabético entonces? ¿Es diabético y hipertensio? Sí. Sí. Sí, pues hacemos la fórmula. Ok. Vamos a utilizar plantas antídotas para quitarle lo tóxico de esos fármacos y buscar que se recupere pronto. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos líquen islándico, semilla de uva estandarizada, chancarro, genciana, retamón, timbre. Menciono otra vez líquen islándico, semilla de uva estandarizada, chancarro, genciana, retamón, timbre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos ahora. Cardo rojo, jurema, hongo linsi, y pericón con dopa. Menciono otra vez, cardo rojo, jurema, hongo linsi, y pericón con dopa. Este es E, y pericón con dopa. Bueno, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando de este padecimiento que, pues hay que ver la manera de atenderlo prontamente. Sobre todo que hay que ver qué factores contribuyen a la destrucción de la flora intestinal, lo que llamamos disbiosis intestinal. Puede ser el consumo excesivo de alcohol, ¿no? El consumo excesivo y crónico de alcohol puede tener un impacto negativo en la microbiota intestinal. Favorece el crecimiento de microorganismos perjudiciales. Se cambia, ¿no? El programa de lo bueno a lo malo. Falta de sueño también afecta, ¿no? La falta de sueño y los trastornos de sueño pueden afectar negativamente la salud intestinal y contribuyen a la disbiosis. La edad también tiene que ver, ¿no? Sobre todo cuando uno se cuida. Porque pues el envejecimiento natural también está asociado con cambios en la microbiota intestinal. Sobre todo cuando uno se cuida, no consume fibra, no se nutre bien. También los problemas dentales afectan, ¿eh? Que arreglarse los dientes con anticipación. Infecciones crónicas en la cavidad oral pueden afectar indirectamente nuestra salud intestinal. Todo eso, bueno, está en cuidarnos apropiadamente y utilizar las plantas para resolver de manera muy bondadosa. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Maximino, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Lewis. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. Hasta luego, que estén muy bien. que estén muy bien. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.